Lalo y Lulú dan pasos seguros. Esta cometa que me compraron vuela mucho más alto. ¡El viento está sufriendo más fuerte! ¡Mi cometa! ¡No! ¡Salió! ¡Salió de la finca! ¡Lalo, espera! ¡Ay, no! ¿Qué haces, Lalo? Voy a perder mi cometa. No puedes salir de la finca. En algunas zonas cercanas existen objetos que explotan y pueden hacerte daño. Pero, ¿cómo puedo saber si mi cometa cayó cerca de esos objetos peligrosos? Existen pistas que te lo pueden indicar. ¿Conoces las pistas? La verdad no las conozco. ¡Yo, yo, yo! Yo conozco las pistas. ¡Corrimos mucho! Te voy a mostrar. Te voy a mostrar. ¡Adiós, linda cometa! ¡Adiós, linda cometa! Este es el final. No nos volveremos a ver. Solo recuerda los buenos momentos que pasamos. ¡Ay, no sufras por tu cometa! ¡Te propongo algo mejor! ¿No te parece mucho mejor hacer tu propia cometa? ¡Esta es la mejor cometa de todas! ¡Mi cometa vuela más alto! ¡No es cierto! ¡La mía es la mejor!